El Instituto de Enseñanza Secundaria Mediterráneo de Estepona ha presentado hoy la segunda edición del proyecto MetaEcoVerso, una iniciativa que nació en 2022 y que ahora retoma el profesor de Economía Daniel Jurado. Nació en noviembre de 2022 y con la idea de hacer algo diferente con los chicos, de enseñarles de una forma diferente en el mundo globalizado que nos encontramos. Podemos conectar con otras personas que nos den su opinión, nos den su experiencia y bueno, se me ocurrió esto de conectar en este caso. El año pasado nos quedamos en España, este año queríamos dar un salto, hacer algo diferente y no solo quedarnos en España sino ir MetaEcoVerso a Europa y eso va a ser maravilloso que conectaremos, por ejemplo, la semana que viene conectaremos con Alemania y un chico que está en Alemania nos va a contar allí en primicia todas las cosas que están pasando a nivel de economía. Los alumnos realizarán entrevistas en directo que ellos mismos redactarán a personas de distintos puntos de Europa a través de Instagram. El proyecto va más allá. Durante la participación trabajarán los conceptos y al finalizar elaborarán un trabajo con todos los aspectos destacables. Ha conseguido con este proyecto relacionar redes sociales, enseñanza y economía. Me parece brutal como proyecto y creo que los chavales van a tener mucha suerte porque es que es una ventana abierta a Europa. Es otra forma de aprender. Pupitre, bolígrafo y clase magistral es una cosa que siempre a veces es un poco más pesada pero aprender gracias a redes a mí me parecería alucinante. Lo que están haciendo hoy, la experiencia de hoy, pues ya se sale de lo común y yo creo que eso aporta mucho. Además que hay que integrar la actualidad, hay que integrar los recursos que tenemos y usarlo. Una experiencia que lleva mucho trabajo detrás y que les acercará al perfil más humano de la economía. Los alumnos trabajan en equipo, con organización y autonomía. Me reitero un poco las palabras de nuestros profesores y un poco hablo en nombre de todos mis compañeros, creo yo, en que esta nueva iniciativa que nos trae nuestro profesor aquí es increíble y una nueva forma de aprender, como ya han dicho ellos. Creo que todos mis compañeros están ilusionados con esto, tanto como yo, y creo que lo vamos a disfrutar un montón. Desde detrás de los directos y eso hay un montón de trabajo. Quien se encarga, por ejemplo, que aquí hemos estado grabando algunos para hacer un vídeo para las redes sociales, luego el directo, el profesor no se puede encargar todo el rato de todo, porque entre que pregunta, entre que nosotros también preguntamos, pues habrá personas que tendrán sus papeles, que de momento no están puestos, pero próximamente, antes de que se haga, se harán seguros los papeles. Meta Ecoversos son los alumnos y la ilusión aportada por toda la comunidad educativa. Un proyecto que solo acaba de comenzar y en el que durante las próximas semanas se llevarán a cabo los directos en distintos países de toda la comunidad europea.